¿Cuáles son los objetivos principales de este evento? Bueno, es de incentivar al latinoamericano por diferentes capítulos de la democracia para que ellos sigan trabajando por sus países. Hoy en día, 185 años de Bolivia, pues el capítulo de Bolivia tuvo que hacer este reconocimiento para incentivar a la colonia boliviana en los Estados Unidos. ¿Cómo es que eligen a los nominados? Tal es el caso de Jaime Moreno, Jennifer. Bueno, normalmente hay un comité organizador que se reúne y se pone en lista nombres de personalidades, personas de toda índole, y entonces de esa manera van eligiendo a quien corresponda recibir un premio o un incentivo para el futuro. A nivel personal, ¿cuáles son las metas que tiene don Carlos? Bueno, seguir trabajando con la restauración humana, la organización que manejo ya por dos, tres años, que son de los indigentes de las calles en los Estados Unidos, y continuar con las radios, ¿no? Ya son 21 años de trabajo en el programa de Vida a mi Patria de Oribe, y seguir adelante. ¿Se ha hablado de un relanzamiento? Sí, precisamente para volver a la casa donde hace 21 años nació Vida a mi Patria de Bolivia, era Radio Corinthians, ahora Viva 900. Jennifer, ¿cómo te sientes al recibir este reconocimiento por parte de la comunidad boliviana? Mi sueño es regresar a Santa Cruz algún día, pero sinceramente, no sé, el ambiente, la energía, qué sé yo, obviamente hay mucha gente de Bolivia aquí esta noche, la mayoría, me siento como que estoy en Bolivia, estoy feliz por estar en contacto con mi gente de nuevo, y el reconocimiento que me dieron es algo que voy a colgar en la pared con mucho orgullo en mi casa cuando entre la gente para verlo, porque quiero que entiendan que la comunidad hispana y la comunidad boliviana me apoya 100% y eso es una de las maneras para representarlo. ¿Un mensaje para todos los bolivianos que te ven por internet? Mensaje, que sigan chequeando mi página de internet, jennifersalinasboxing.com, para más detalles sobre mis combates en el futuro, mi trayectoria en el boxeo, el tiempo que lo llevo haciendo, fotografías de las diferentes actividades que hago aquí en la comunidad, y que sigan apoyándome en lo que estoy haciendo, porque es una cosa mental, no solamente físico, y a mí me da motivación entrenar fuerte y pelear bien cuando sé que hay gente que confía en mí. ¿Cómo te sientes al recibir este nombramiento? Siempre es un honor ser reconocido, eso es lo que te da la pauta de que, estando fuera de tu país, has hecho buenas cosas, así que siempre es lindo que la gente se acuerde de uno, sobre todo no solamente cuando las cosas están yendo mal, bien, también cuando las cosas están yendo mal, así que yo feliz y bueno, agradecido con toda la gente, con todos los organizadores de este evento. ¿Un mensaje para la gente que te está viniendo por internet? Ah, un cordial saludo para toda la gente que ve tu programa, y nada, agradecerle por todo el respaldo que he tenido durante mi carrera, y bueno, veremos qué me depara el futuro. ¿Qué le dirías a la hinchada de Blumen que te está esperando frenética en Bolivia? Nada, un saludo para ellos, y la verdad que no quiero hablar nada todavía, porque la verdad que no sé qué decisión voy a tomar a fin de año. Pero tu familia es lo más importante. Seguro, seguro. ¿Cuántos niños tienes? Cinco. ¿Puedes dar los nombres? Laura, James, Fabiana, Lili y Daniela. ¿De los chiquitines, alguno se dedica al deporte como tú? Mi hijo, es el único hombre, así que 14 años tiene, así que está ahí. Tiene mucho talento, pero hay que trabajar todo eso. Ayuda al Niño Boliviano es una organización que hace 25 años se fundó con el solo objetivo de ayudar a los niños huérfones de Bolivia. Tuvimos el gran placer de ir a visitar a Cochabamba, cuando el señor Manfredo era alcalde. Él ha sido testigo de los esfuerzos que ha hecho Ayuda al Niño Boliviano. Visitamos desde Tarija hasta Panto. Conocemos, tuvimos el placer de conocer al señor que está ahorita sin un cárcel. Leopoldo nos recibió muy bien, dejamos donaciones en Panto, Beni, Cochabamba, Tarija, Potosí. Ayuda al Niño Boliviano ha marcado la diferencia en Bolivia y seguimos marcando. En este momento mi hermana es la presidenta Terry Jackson y está siendo la ciudad del niño en Santa Cruz. Un mensaje que no se olviden de Bolivia, no se olviden de sus raíces, no se olviden de quiénes son y de dónde han venido. Eso es el mensaje que mi padre me dejó cuando él vino a este país. Nunca me olvide quién soy, a dónde voy y de dónde vine. Qué importante para nosotros el día de hoy de recibir a un representante de la patria, como es el senador Marcelo Antezana, quien viene a este evento especialmente, a ver cómo los bolivianos se reúnen para festejar un aniversario más de nuestra querida Bolivia y decir aquí estamos, con mucho éxito. Que no diéramos por estar en nuestra querida Bolivia. Una Bolivia que puede ser un país productivo, un país competitivo, un país atractivo a las inversiones, un país donde solamente tenemos 10 millones de habitantes y podríamos lograr mejorar la calidad de vida. Es importante, queridos hermanos bolivianos, que desde lo lejos vayamos mandando señales de unidad, de paz, de fraternidad, para tener una Bolivia con un presente y un futuro promisorio. Eso les deseo. Yo quiero nuevamente reiterarles a ustedes el agradecimiento por esta plaqueta, tal vez inmerecida, pero yo le puedo asegurar que vamos a seguir luchando por fortalecer la democracia, por seguir fortaleciendo la unidad. Entre dos políticos no tiene que haber enemigos, son opositores circunstanciales. Esta tiene que ser la lógica, aprender de los países democráticos como este, como Estados Unidos. Saber respetar a las minorías, saber respetar la ideología, el pensamiento de todos. Y el único propósito y el único fin tiene que ser la patria, el país, la unidad.